Pase del Desprecio Pase del Desprecio Y afortunadamente fuimos los ganadores en la categoría Deportes Amo mi profesión, amo mi carrera Amo el hecho de estar en Pase del Desprecio Y amo el hecho de hacer Pase del Desprecio Amo lo que hago Amo mi profesión, amo el periodismo Amo el fútbol Pase del Desprecio es un poco una mezcla de son Amo el fútbol, amo reírme Amo divertirme Y amo todo lo que se ha generado en el tiempo en base a Pase del Desprecio Amo el fútbol